En los últimos 30 años, América Latina y el Caribe han sufrido las consecuencias del cambio climático. Sequías, inundaciones, pérdidas millonarias, pero también pérdidas de vida humana. Por eso, desde nuestra organización, tenemos los Diálogos del Agua, que este año festejamos la décima edición. Y en ese contexto, estamos buscando que organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, personas interesadas en la resiliencia hídrica, puedan presentarnos proyectos que serán evaluados por nuestros equipos técnicos y serán presentados en el marco de este gran evento que une a todas aquellas personas, profesionales, policy makers, que están interesados en mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños. Por eso, los invitamos a participar de este gran proyecto para que presenten sus ideas, presenten sus propuestas y entre todos nos ayuden a que podamos construir una región más justa, más solidaria y en este caso en particular con los programas de resiliencia hídrica que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.